Y la Secretaría de Ambiente y la Nación, doctora Silvia Fibora. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero quería agradecer la hospitalidad de la UNCE a cargo de la conducción de natividad. Realmente nos sentimos en casa y no son palabras huecas. Cada vez que venimos, vemos en este momento a Julio Araujo, a Víctor Rosales, tanto de la universidad como desde la edición de bosques, donde nos une el gran esfuerzo, el gran desafío que es implementar esta ley. Que a veces para los medios resulta tan fácil y tan sencillo, como decía anoche con algunos técnicos, como de hacer un hospital. Cuando uno hace un hospital, recibe los recursos, llama a la licitación, lo construye y cumplió con el objetivo. Evidentemente la complejidad del ambiente y sobre todo en los bosques nativos y de todo lo que sucede alrededor de él, o sea, de todas las presiones que existen, algunos por conservarlos, otros porque desaparezcan, porque se requiere ese suelo para otras actividades productivas, hacen que este tema es un tema que para nosotros, desde la Secretaría de Ambiente, es un hito. Un hito porque quizás no lo sabemos nosotros los argentinos, pero este es el único país latinoamericano donde el Poder Ejecutivo Nacional por los recursos a los bosques nativos. Ningún país de América Latina hay asignación de recursos para lograr lo que queremos lograr, que es el manejo sustentable del bosque nativo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa fundamentalmente un oso múltiple del bosque y significa fundamentalmente equidad social. Y para nosotros lo ecológico, lo social y lo económico van de la mano y todo es sumamente importante. No es que prioritamos lo ecológico sobre lo social y lo económico. Por eso, desde la subceletería, estos últimos años que hemos estado a cargo de la gestión, realmente no hemos puesto el gran objetivo, ¿no es cierto?, es que la Secretaría trabaje codo a codo con los organismos nacionales. Y lo estamos haciendo muy bien con el Ministerio de Cultura. Lo estamos haciendo muy bien con el INTA. Ya tuvimos una reunión que yo creo que marca hitos en las definiciones de políticas públicas a futuro con respecto al bosque nativo. Y esto no es casualidad, esto significa compromiso. Y compromiso no solo en la centralidad de ambiente, compromiso del sector académico, compromiso del sector científico, del INTA, del INTI, de las provincias. Y quería agradecer especialmente esta iniciativa que para mí un poco es el paso que reafirma lo que hace cuatro años con Inés venimos fregando, ¿no? Cada vez que trabajamos en biodiversidad, en camélidos, en humedales, en los miles de temas que tenemos en la subceletería, siempre estamos acompañadas por el CONICET. Por el CONICET que nos brinda el sustento, el conocimiento como para que nosotros, que no somos científicos, tengamos las herramientas para poder definir políticas públicas. Pero esto es mucho más, mucho más que tener aún equipos de CONICET que se especializan en determinados temas. Esto es ya, y se lo quiero reconocer al ingeniero forestal Rubén Manfredi, que fue el que vino con esta idea de este salto cualitativo de hacer, vendría a ser una sociedad con ciencia y técnica en donde aportemos recursos, ¿no es cierto? Para que realmente haya la posibilidad de hacer trabajos científicos serios con respecto al manejo del bosque nativo. Y hay un tema que para mí es algo que es esencial. Cuando se planteen acá los temas, nosotros lo que procuramos es, como Estado, llegar más a los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto? Que son los que más necesitan quizás las regulaciones del Estado. Pero también estamos impulsando el comercio justo. Y eso es todo un desafío. Comercio justo implica que el productor, que el que trabaja la tierra, reciba los máximos beneficios de ese trabajo. Cosa que sabemos que en el mercado no es así. Pero si hay suficiente decisión política y que nos acompañe las universidades y el sector científico como para poder andar este camino de definir estrategias, de sanir herramientas para lograr esto, yo creo que me voy a ir muy contenta de la sucedería pensando que cumplí con el objetivo que la Presidenta me dio, que se fue, trabajemos por ambientes, pero también por que los sectores vulnerables logren una calidad de vida que se las merecen. Gracias.